Ojalá, ojalá. Pero nosotros sabemos que antes de ganar el oro hay que hacer muchísimas cosas. Primero, jugar la NBA, que es donde tu cabeza, tu cuerpo, tu corazón está. Una vez acabe, intentar tener toda la salud posible para afrontar un reto como son las Olimpiadas. Y nada, yo te digo, ojalá este año sea bueno, todo el mundo llegue con muy buena preparación física, que todo el mundo se sienta cómodo para afrontar, no solo la final, que es muy difícil llegar, sino todos los partidos anteriores. No he sido una persona que tuviera ídolos o admirar a alguien, pero quizá por mi lentitud, mi estilo de juego, pues quizá, si me hubiera gustado la mentalidad y el hacer de Larry Bird, obviamente, pues, un jugador que lo daba todo por el equipo, obviamente, aparte de su lanzamiento, que eso era algo innato, pues su manera de vivir el baloncesto es algo que siempre me ha gustado. Nada, salud, sobre todo salud, al 2016 mucha salud, el 2015 ha sido un año donde he podido disfrutar de salud, y espero que el 2016, pues, continúe esa racha. Nada, un fuerte saludo a todos los accionados españoles de la NBA y del deporte en general, y un fuerte abrazo desde Washington.